La presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó sus actividades en la Quinta de Olivos y recibió a funcionarios de su gabinete. El gobierno le quitó a Edenor y Edesur la administración de fondos para obras, oficializó los resarcimientos que deberán abonar a sus clientes y reclamó a las empresas las inversiones en obras eléctricas. El gobierno anunció que la televisión pública y DeporTV transmitirán en vivo los 32 partidos más importantes del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Jorge Capitanich confirmó que el Ejecutivo Nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el impuesto a los bienes personales. El ministro Randazzo anunció que la renovación de las flotas del Sarmiento y el Mitre finalizará a mitad de año. La industria automotriz cerró el 2013 con un crecimiento de producción y exportaciones del 3,5% interanual. La Secretaría de Ambiente informó que el incendio que afectó a más de 48.000 hectáreas en la localidad de Sierra de la Ventana se encuentra controlado. Patronelli se accidentó en San Juan y debió abandonar el Rally Dakar 2014.